El Dr. Sigifred Esquivel nos habla sobre el filósofo Edgar Morán. ¡Acompáñenos! M. de Morán. Edgar Morán, un lúcido testigo entre dos siglos. Tenía 17 años cuando leí por primera vez un libro de Edgar Morán, El Hombre y la Muerte, editado por Cairos en Barcelona. Confieso que entendí muy poco, pero de eso poco que pude sentir y asentir, se trataba de un hermoso libro que nos invitaba verdaderamente a pensar de otra forma nuestra condición humana, nuestra condición bio-socio-antropológica, integrando finitud y muerte bajo el conjunto de la vida universal. Luego devoré su saga sobre el planteamiento epistemológico del método y de la teoría, donde ya se prefigura el paradigma de la complejidad, cuyo modelo de conocimiento posibilita otra concepción inédita e integradora del saber. La idea de complejidad, el paradigma de la complejidad, nos han permitido articular cultura, acción humana, teoría, praxis, visión del mundo, paradigmas, en un todo integrado que no borra diferencias singulares. Al contrario, las enriquece, las revitaliza. Ciencia con conciencia, editado en castellano por Antropos, puso en crisis todas mis ideas, juicios y perjuicios sobre la investigación y los alcances efectivos de la teoría. Como formador de formadores, profesor durante más de dos décadas en posgrado, me ha servido muchísimo el enfoque inter y transdisciplinario esbozado por Morán. Y a partir de esta perspectiva inter y transdisciplinaria, he podido construir una caja de herramientas que me ha permitido entender la educación como parte del sistema mundo capitalista global y al mismo tiempo también la posibilidad de transformación que tienen los sujetos a partir de su contexto de interacción. En todo caso, su introducción al pensamiento complejo y los siete saberes necesarios para la educación del futuro han sido caballitos de batalla de propuestas pedagógicas en y desde la complejidad en tanto lógica de relaciones dinámicas. Esta es la palabra clave, complejidad pensada como una interacción de relaciones dinámicas que integran los más diversos elementos. Después, como muchos de sus lectores, tomé un poco de distancia por sus posturas y adhesiones ligadas a planteamientos hegemónicos de la UNESCO y de otras instituciones dominantes. Sentíamos que traicionaba el pensamiento crítico y su postura política radical inicial. Pero Morán no se dejó atrapar por la oficialidad, reaccionó con panfletos lúcidos y críticos que le han tomado el pulso a la actualidad. Sus textos y entrevistas nos muestran la enorme capacidad intelectual para desentrañar la madeja enmarañada del presente a partir de la generación de alternativas tangibles. Su influencia en Europa y en América Latina es decisiva para entender la apertura hacia otros enfoques o paradigmas del conocimiento que permitan entender y atender el presente. Sus últimos escritos autobiográficos esbozan grandes frescos del mundo moderno contemporáneo, desde la mirada omniabarcante de un testigo privilegiado del siglo XX y de este naciente siglo XXI. En su obra Mi Camino afirma el sentido de nuestra vida es el que elegimos entre todos los sentidos posibles y el que elaboramos durante nuestros propios senderos. El sentido de mi vida tiene dos fases, la primera es la curiosidad. Hasta ahora mi curiosidad se ha mantenido despierta, el inconveniente ha sido la dispersión, pero esa curiosidad me ha vuelto capaz de adquirir nuevas ideas. La otra fase del sentido de mi vida se vincula con el amor, la amistad, la solidaridad. Es en este sentido que la obra de Morán configura un pensamiento y un paradigma en y desde la complejidad que sintetiza una de las mayores aportaciones para generar una visión alternativa en el mundo contemporáneo. Ahora en su cumpleaños número 100 nos muestra y demuestra con lucidez, humildad y honestidad extremas que se trata de un pensador necesario para entender y atender la actualidad circundante. Edgar Morán ¡Gracias!